Damas, caballeros y demás seres vivientes que se pasen por este canal, sea bienvenido a mi canal y a este nuevo vídeo en un viaje con una super moto de 110 centímetros cúbicos hacia Antioquia. Desde aquí pasando el río Cartama, el mero paseo de hoyo y pelota, nos vamos para el segundo vídeo. Estamos bordeando aún el río Cauca. Estamos descendiendo, según Google, vamos a descender hasta los 450 metros de altura y vamos a subir hasta Jericó a los 2000 metros de altura, vamos a descender 1500 metros de altura aproximadamente. Listo, aquí tomamos y empezamos la subida. Esta es la 25 y empezamos a subir a Jericó. Bueno, esto es una subida no tan leve, pero pues la moto responde bien. Que te hayan cuidado con los derrumbes. Por acá se presentan muchos derrumbes. Señores, vean esto. Acá abajo ahí creo que hay una finca. Venimos por esta carretera. Todo esto por allí. Y viene así. Tiene mucha, mucha curva. Allí hay un peñasco, un peñón grande. Todo esto, ahí te hay algo. Y veníamos desde el lado de atrás. Vienen muchas, muchas curvas. Ahora acá la vaina es que lo cogen en puras curvas. Ah, son puras curvas de subida. Seguimos el ascenso. Seguimos este ascenso tan berraco. Ahora sí vamos derechito al pueblo. Si yo fui vigiendo un carro, me habría vomitado. Eso, hasta la entrada de Jericó y esta vuelta mierda. Algo de haber hecho mal porque es que veníamos por una carretera muy bonita y de un momento a otro se volvió así. Entonces, llegamos a Jericó. Bueno, tenemos el cementerio. Oh, esto está hermoso por acá. La arquitectura, uy, es muy colonial antioqueña. Con todos, todos esos trabajos así en madera, en bareque, los marcos. Está muy, muy, muy bonito este. Mira eso allá. Uy, yo quiero como subir. Ahí, esto es un pueblo antioqueño. Un primero de enero. Con el guayabito, parce. A la entrada del pueblo hay hospedaje. 20 mil pesos por si le quieren quedar aquí en la estación de servicio. Vamos a subir al parque. Por ahí yo vi un comentario una vez que decía, si quiere conocer un pueblo, conozca el parque, la alcaldía, el cementerio. Y no sé qué más será. Es así como el colegio, la iglesia, mejor dicho. Mejor dicho, con el parque principal uno la da toda. Mucha gente. La de este, vea, melita, melita. El caballito. Mucho, mucho, mucho turismo acá, parce. Hoy está siendo un día, vea, severo día. Azulito, azulito. Vamos a subir a la parte alta y volvemos a bajar. La loma, la loma. Bueno, parece que sí podemos subir en la moto. Eso me gusta. El parque tenía mucho turismo. Y está ese cerro que estaba con gente, con mentas. Vamos a ver qué es lo que se ve desde arriba. Es aquí. Bueno, voy bajando del mirador. Vamos a subir esta lomita. Aquí vamos al pueblo. Ya estamos en el pueblo. Esta fue la que recorrí ahorita. Eso, hijo de puta. Nice. La cárcel. Recomendadísimo. Sí, señores. Hay mucho que hacer acá. Y mujeres bellas por todos lados también. Hay mucho turismo acá, la verdad, la verdad. Esto es para uno venir todo un día para acá. Vamos a pasar así derecho. Disculpe, ¿para allá y salida? Yo creo que sí. Bueno, este es el parque. Un gran ambiente en el parque. Señores. Eso es peor, no sabía. No sabía. En serio. Acá hay alfarería también. Muy bonito el pueblo. No sé qué será esto por acá, pero hay en bonito. Mucho color. Mira esto. Excelente. Bueno, si tienen la oportunidad de venir acá a Jericó, la verdad, no creo que se decepcionen. Antioquia como que le apuesta bastante al turismo. Si al agua, no a la minería. Es algo que se ve aquí constantemente. Qué bonitas esas casas. El estadio. Piscina. 2502. Pero yo voy a buscar es una que no tenga que devolverme. Son para las dos y media de la tarde. Buenas tardes. Una preguntita. Para ir a Tarso. Ahí una. Yo entré por allí. Hay otra que no se va devolviendo de por ahí. Por aquí hay otra, pero tiene que entrar a Pueblo Rico y volver a voltear. Va por aquí y se sigue por esta. Se va a derecho. Ese mete para la plaza y nadie. Bueno, muchachos. Ya sabemos hacia dónde vamos. Hacia Pueblo Rico. Bueno, eso es todo. Chau, chau. Bye, bye.